si tiene que coger vamos para ir para adentro guiado por el gran hombre Padilla ya lo hablamos con el ratito aquí y ya me invito a hablar un poquito más de los pichos y las cosas que tiene que están haciendo nuevo en la ruta y aquí es que se pone bueno cuando empiezas a bajar por aquí bueno, bueno, bueno mira quién está aquí pero pero espérate un momento a mí me dijeron que había aquí alguien que era el Hengel de Montepirata quien es ese, quien es Hengel? es el guardabosque de Montepirata oye Fermin, un placer saludarlo, me dicen que usted es el guardabosque de aquí que tienes todo el día que se rompe las espidillas bueno, bueno, pero él le da crédito por algo así que y ese también y ese también yo soy ayudante el ayudante, el ayudante, el ayudante guardabosque cuando puedo siempre esa bajadita está bien sabrosa, bien buena una de las partes más lindas que tiene Montepirata es esta partecita aquí la vista comenzando que ves aquí del mar algo precioso bien bonito así que lo que te dan ganas es de ahí mismo, mira bajarte a la bicicleta y meterte al agua esta área se le llama Manatibio, el lago así es no estoy tan mal, eh Manatibio oye, ¿y a dónde viene ese nombre? aquí se ve los Manatibios entre esta esquina hasta el frente de la entrada actualmente entre 5 y 7 de la mañana y 5 y 6 de la tarde hay Manatibio pero entre 5 y 7 de la mañana y 5 y 6 de la tarde se ve Manatibio, por eso es que le pusieron aquí el Manatibio así que usted viene un día, puede verlo es por una cárcel ajá y aquí al frente hay un área donde literalmente había una piscina para los nenes de buena conducta mira que cosa, eh y la gente ve que hay una plataforma de cemento y tan pronto uno pasa por la primera esquina esta es la escalera para bajar la piscina el primer puente que hay justo ahí que se ve de madera encima si tiene acero debajo porque luego de maría si en esta área se hizo un roto de 8 pies de profundo ok esta es la piscina de la cárcel esa era la piscina aquí esta es la piscina de la cárcel mira, vamos a parar aquí para que lo vean aquí ahora más adelante mira, este es el puente que tú dices, ¿verdad? aquí debajo hay acero porque con maría se derrumbó y esto es lo que era la piscina de la cárcel todo esto que ustedes ven aquí, eh esto le voy a ponerlo encima de abajo para que lo vean todo esto mira y se nota oye, tantas veces que he pasado por aquí no me había detenido a mirarlo esto era una piscina antes mira que brutal y mira y se nota se nota la estructura es la baranda donde la gente se aguantaba si, mírala allí la escalera está en la esquina contrario ahora estoy viendo, mira ya lo saben que cuando usted pase por aquí ya saben que esto era una piscina y el puente está reforzado así que no se asusten pueden pasar cómodos este es nuevo también, ¿verdad? ese puentecito siempre estuvo pero ese es un poco después de maría ok el camino al final les voy a mover ok el camino al final les voy a mover este es nuevo también el camino al final les voy a mover Jorge, me dicen que por aquí hay algo nuevo aquí está el puente de los 100 pies el puente de los 100 pies miente, lo que escuché al fondo es que está el campo de tiro está activo estamos al ladito del campo de tiro mira ahí va ese se llama el puente de los 100 pies todo esto es nuevo prácticamente todo esto es nuevo esto fue lo que el viento se llevó le van a poner me comenta Padilla que hay un letrero nuevo que viene y todo este tramo se va a bautizar como lo que el viento se llevó ya que fue un tramo nuevo luego de maría pues todo lo que era el antiguo tramo de aquí desapareció y se tuvo que crear desde cero y de ahí el nombre de lo que el viento se llevó así que ya lo saben que cuando lo vean saben cuál es la historia de este canto de aquí verídico verídico en el puente 1 la primera vez que yo cogí ese puente yo me tuve que bajar y todo uno se asusta porque de pronto no te lo esperas dice puente 1 y te dice pues pero un puente de 24 pulgadas y si tú no estás acostumbrado a un puente estrecho evidentemente te da un poco de susto pero uno de los primeros puentes de ciclismo en Puerto Rico miralo ahí miralo ahí el Padilla nos dice que fue uno de los primeros puentes de ciclismo en Puerto Rico así que mira otro dato histórico para que sepan llegamos a Cajibita esta es mi parada primero para tomar agua siempre jaja pero quiero enseñarte lo que es un trailing de making ok vamos para allá uy espérate que esto es nuevo vamos a dejar esto vamos a dejar esto aquí tú mencionaste ahorita de cuando hacemos tramos nuevos una de las cosas que hacemos es estudiamos las vistas de satélite del mapa si mirando las vistas de satélite encontré un área como de cuatro cuerdas virgen el modo de conectarlo era al principio o al final decidí que era mejor ponerle el fondo de destreza al principio aquí hemos terminado el primer loop de la ruta la mayor parte de los joggers llegan hasta aquí y vuelven y salen terminando aproximadamente dos millas correcto porque casi ahora pasamos lo que fue la salida correcto muy bien bien y la ruta tiene aproximadamente dos millas hasta aquí me di cuenta de que si el lugar de virar a la izquierda aquí corrijo un poco la ruta a la derecha miren la ruta nueva ojo ese que se entra por aquí más o menos se va a entrar aquí vamos aquí para la gente que piensa que esto es un poquito fácil miren una bandera aquí ah ok mira aquí mira la bandera mira aquí mira aquí verde se va marcando no existe camino cuidado con las espinas vamos aquí espérate literalmente esto es como se empieza a hacer un camino mira otra bandera allí se va marcando y por allá sigue la ruta dobla a la derecha y vuelve a mirar a la izquierda ayer tomó tres horas y media marcar la vuelta subiendo ok yo toque esta semana marcar la vuelta bajando si y nos debe tomar dos a tres días entre cuatro o seis personas para hacer este tramo machete sierra primer con sierra primer con disco aquí se utiliza lo que te imaginas y lo que no jajaja y aquí es la primera salida el primer tramo aquí es donde se respira la padilla jajaja si se baja por aquí y se regresa la ruta son 5k 3.20 y pico kilómetros que eso es lo que hace casi siempre cuando vienen a coger y quieren hacer 5k en el monte cuando llegan aquí se desvían este fue el segundo tramo posmaría voy para adentro entre paréntesis preso si porque es un modo de entrar a la cárcel y vamos a entrar por esta ruta a uno de los edificios originales de la cárcel vamos para la cárcel dice que padilla que ahora vamos para la cárcel vamos para allá y entramos un poquito de jaíces a la izquierda yo lo he cogido demasiado abierto un poquito más de jaíces operaciones aquí estamos literalmente la cárcel mira mira una iguana que grande se queda ahí no se asusta este tramo yo creo que haberlo corrido por lo menos ahí adentro yo creo haberlo corrido antes cuando yo había venido anteriormente ese tramo si estaba y tal vez parte de esto vamos a ver esto fue uno de los tramos que ahorita me cogió por sorpresa esto es nuevo si esto se llama los puentes los puentes fue una colaboración que logramos gracias a un amigo que trabaja para agricultura federal rafa castro su esposa que trabaja para el cuerpo de ingeniero Ruth Rodríguez su hijo Alexander Castro iba a hacer proyecto de Eagle Scout convencimos a la tropa del congreso del sur de Florida del concilio del sur de Florida que autorizara que el proyecto fuera hecho en Puerto Rico después de ellos ver lo que era monte pirata aceptaron que se hiciera fuera de sus boundaries se llaman los puentes hay al día de hoy 15 alas de puente algunos que son unos dos alas algunos que son una sola ala algunos fáciles cuando bajemos aquí el primer puente la segunda ala es peligrosa yo a veces corro a las 5 o 6 de la mañana mojado y ya me he caído tres veces ahí esta es una de las alas que estamos clasificando como negra aunque es horrible y es por eso porque requiere destreza pasar los puentes si, ahorita cuando pasé definitivo algunos me cogieron de sorpresa tuve que bajarme, mirarlo y volví de nuevo entonces a hacerlo y se pueden hacer no es que sea imposible pero como tú dices si está un poco mojado puede añadirle un grado de dificultad en este tramo hubo tres auspiciadores sólidos aparte de ellos los sombreritos de pirata los donó montociclismo ve aquí que 110 letreros los otros letreros que van a haber de unas flechas hay tres tamaños de flechas distintas Joel de gabinete de ébano y los puentes que hay en este tramo no solamente son en madera tienen estructuras de acero debajo que los donó Cristian y su compañía de All Metals o sea que mucho trabajo todos los puentes están fijos a concreto con tacones de 6 pulgadas los puentes de madera sobre los de metal con tornillos de stainless steel todas las piezas de madera con tornillos de forrado en epoxio o sea que hemos tratado de hacer un parque que dure 50 a 100 años comienzan con unos yellow features nuevos y aquí se empieza subiendo para los puentes primer puente segundo puente este está facilito mira el próximo puente tiene una desvaga cuando está mojado ahí ya nos dice que el próximo puente que vamos a ver hay que tener en cuenta de que cuando oh 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 espérate yo me fui yo me fui eh entré mal entré mal aquí en la jaíz abre esto ve hay unas jaíces aquí no sé si las puedan ver en la cámara mira aquí en el fondo ve si lo coges muy muy adentro ahí vas a tender a repararte que fue lo que me pasó en esta jaíz obviamente perdí balance así que ahí está ve con un poquito más de impulso y se hace este tanque de agua está pasando debajo ajá aparentemente es el tanque de agua de lo que entendemos que era la casa del alguacil del alcalde este es el balcón de lo que era la famosa casa del alcaide y para bajar bajaste por aquí al lado por ahí muy buena muy buena así por acá oye esos features están muy buenos muy buenos muy buenos por lo que vi no es necesario subirte al balcón puedes pasar por el lado si quieres tiene la opción si no quieres subir al balcón no sube simplemente pasa por el ladito otro de los puentes ese estaba cómodo todo este tramo plano era el parque de pelotas en su tiempo de la cárcel aquí ¿como se llama este trillo? ¿tienes nombre todavía? si este es el parque de los puentes todavía no hemos terminado oh ok todo esto es parte del parque de los puentes ok ahora entendemos en lo que mencionó este espadilla cuando estábamos ahorita hablando esta área acá arriba es la que va a servir para hacer parque de destreza con lo que tu ves aquí espérate a ver yo tengo que probar eso este es uno de los features que tiene monte pirata yo le llamo el puente balance pero ¿cuál es el nombre verdadero a esto? ¿como se le llama? eso es un tira el toro como un sube y baja tira el toro sube y baja ajá el puente se creó con una plataforma de aluminio de camión que nos donara Joel el de ébano y en casa construimos las bases en acero y se soldaron se estabilizaron y se pintaron y tiene cimientos en concreto de pie y medio hacia abajo para que el puente esté completamente estable que eso no hay manera de que eso se salga fuera de sitio ahí así que vamos a probarlo el reto de hoy es que yo tengo que pasarle eso y yo que soy malo en el balance pero primero primero Padilla nos va a enseñar como hacerlo porque mira mira una vez tu llegas al tope y pones un poco de peso el puente va a bajar o sea que una vez usted llegue al medio del puente el puente se cae para que entonces usted baje o sea que el puente nunca se va a quedar así de alto o sea que voy aquí y cuando hago aquí me voy a ver así es la cosa espérate bueno lo pude hacer a pie el reto es que lo puede hacer la bicicleta ve al frente como en cualquier downhill Jaffi venga en la casa aprendiendo con Padilla el truco está en que cuando usted llega tiene que poner el peso al frente porque la idea es pasarlo con el peso al frente y hace que entonces ella baje vamos aquí a una de las cuestas más jodoncitas cuando tú vas a subirla aquí tienes que cogerla por este ladito por el lado izquierdo y ahí un poquito de torque y ya fíjate no está tan mala es saber por dónde atacarla importante frenar cuando uno llega abajo no arriba exacto aquí se frena abajo una jiba lo deja ir cómoda modula y se puede ir divertida es divertida y hay otro más adelante que es el que se coge por la izquierda bueno si quieren ver cómo se baja por el otro lado voy a poner el vídeo porque lo hice ahorita aquí ahora por la derecha ok ya vieron la bajada por la escalera o por el safe side como decimos por ahí vamos a seguir el próximo feature por aquí viene una bajadita buena esta parte quiero verla un tumbacuerno dicen ahí hay que tener cuidado jajaja a ver cómo está el plan hacia aquí el mío está malo y estamos a la otra parte de la cárcel nota interesante de la historia se había publicado recientemente una historia donde dice que esta cárcel es de 1936 no es cierto ahorita vamos a enseñarles que este edificio solo es de 1908 y es uno de los últimos edificios que se construyó la iglesia es de 1936 entendemos que aquí hubo un orfanato anterior a eso que probablemente fue de pasados del siglo anterior de los 1800 y vamos a pasarle a lo que entiendo por estructura que era el orfanato es un edificio desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura completamente distinto porque los cimientos son en roca y mortero no son como las estructuras que tenemos el resto de los edificios entendemos que ese es el edificio más viejo de la de las facilidades lamentablemente estamos tratando de conseguir información con corrección y con la iglesia a ver cuál es la historia real porque no se tiene clara la historia real hasta ahora son básicamente información que se ha ido corriendo por ahí pero todavía no se ha corroborado esto pero este edificio cuando volvamos ahorita le vamos a enseñar el letreo de 1908 y el de iglesia el de 1936-32 vamos allá vamos por ahí este tramo completo se va a llamar raíces por razones obvias empezamos con pocas raíces y de momento se nos complica la vida en el futuro lo aceptamos ya van a ver si que ya lo saben cuando estén por aquí esto se llama raíces bueno este es el edificio es el que obviamente es una vieja de estructura es lo que entendemos que es Rufanato junto con el que está aquí al frente que es un edificio mucho más moderno Aquí tenemos un puente interesante, porque la bajada no es recta, un puente para mucha técnica, ahí podemos decir que... la parte está buena, está técnica aquí, me gusta esto no es un tramo para hacerlo rápido, esto es un tramo técnico que prueba destreza bueno, buena, buena, esta bajada me encanta, la hice ahorita sin pensarlo y esta vez me la disfrutemos todavía. Aquí comienza el roller post en la montaña rusa. Abrimos aquí con mucho cuidado, atacamos derecho, aquí nos da break, enderezarnos. Ahora aquí bajamos, vamos para allá. Como toda montaña rusa que sube y baja, sube y baja buenísimo este canto aquí todo esto es nuevo, toda esta parte es nueva de abajo afuera. Aquí hay unos escalones Uy no me percate de eso ahí. Se sigue por aquí igual acá se sigue cuidado Como mencionamos ahorita, la institución no es de 1936 como se menciona, si ven aquí arriba la iglesia per se es de 1931 y ahorita vamos a ver uno de los muros del edificio principal de la cárcel que es de 1908 y este es el corillo que nos está acompañando y seguimos aquí mi gente ahora ya vimos la historia de la iglesia vamos a otro tramo nuevo me quedé sin batería la GoPro pero voy a ver que puedo tirarla así con el celular y seguimos grabando datos interesantes para que usted conozca más de lo que es monte pirata que no solamente es una jota para coger mountain bike es un parque donde puede venir a disfrutar a caminar disfrutar con la familia ya pasarla bien vamos a seguir para allá adentro ahora, seguimos ninguna de estas partes yo la había hecho ya que son nuevas para mí este es nuevo cuando baje es rápido a la a la derecha a la izquierda perdón este es el medio pero te vas a echar para atrás, al final es el medio con calma ahora para atrás es adiatre esta esto aquí que no se ve dale 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 por izquierda dale levántate levántate cambia el medio con la raíz levantate te lo estoy diciendo ahh se quedaron con las ganas lo sé esta parte ya es de la antigua tiene mucho flow básicamente casi todo es bajando tiene un flow bien chévere subí baja esto es lo interesante, estos son los radares los radares se creó para los 60 y los radares, le pusimos ese nombre porque era un área de centro de control de radares cuando surgía el sistema Polo la magia desde el punto de vista de ingeniería primero que nada, aquel edificio pequeño que está ahí atrás que conozca un poquito de ingeniería y lo mira está reforzado está a prueba de sonido tiene una estructura de acero en la base tiene un mofle saliendo y tiene velours en acero rígido que aguantan huracanes ¿por qué? porque ese era el cuarto de generador de aquel entonces, de los 60 la parte interesante es que cumple con los estándares de ingeniería del día de hoy más aún todo el sistema de electricidad está ahí porque aquí era el cuarto de control eléctrico si te paras acá difícilmente tú encuentras un switchboard tan avanzado como lo que es eso que había ahí así se puede ver aquí cuando esto se cierra después lo convirtieron también en una semiescuela industrial pequeña de hecho localizamos en estos días al pasado director que estamos tratando de reunirnos con él para recuperar más datos sobre la historia ahí tienen pero desde el punto de vista de ingeniería este edificio es una maravilla ahí tienen datos interesantes de Montepirata para que siga conociendo más a Montepirata no solamente no viene a coger bicicleta esto tiene mucha historia y qué bueno que estamos aquí con alguien que sabe vamos a seguir por ahí para abajo yo yo bueno ja terminamos el recorrido aquí en Montepirata Montepirata. Jorge Padilla, gracias por el tour que nos diste, probamos algunos features, pude dominar la jampa, así que tengo ya uno a mi favor, hice todos los drops que habían allí también, así que voy a decir entonces que ya estoy dominando Montepirata. Montepirata, de impresión general, es una ruta que si usted quiere venir al entrenar obviamente le va a sacar el pecho, eso es claro, mira como te mira, así mismo está, pero si usted quiere venir en modo para disfrutarla, es cuando mejor usted puede aprovecharla, las pistas tan espectaculares, la diversidad que tiene, la variedad está brutal y de verdad que el esfuerzo comunitario que están haciendo aquí es algo increíble y de verdad tenemos que seguir apoyando este tipo de parques, que vengan, la gente disfrute, porque la verdad que vale la pena, Jorge, gracias por lo que está haciendo, algo más que le quieras decir a todos los que están viendo el día. Un toquecito final de historia, en el 2013, poco antes del 2013, hace unos 10, 20 años, hubo una propuesta original en la legislatura, entiendo que generada por Tony Fajal Zamora, junto con la alcaldesa de Cabo Rojo, que es cuando se pasa la propiedad al municipio de Cabo Rojo, en ese entonces, específicamente para el 2013, se comienza la ruta, fueron Jim Rivera, Papo, Marcos, quienes hicieron la ruta original, Post María, que perdemos el 60% de la ruta, se recomienza, se habilita y ahí es que se crea el grupo actual. Cabo Rojo Bike and Hike sigue envuelto en la ruta, yo soy parte de la junta también de Cabo Rojo Bike and Hike, y de nuevo, la fundación que actualmente está manejándolo, se llama Grupo Montepirata, pueden buscar la página en Facebook, Montepirata MTV Park. Muchas gracias y los vemos por aquí. Lo vamos a poner aquí, para que lo busquen, Cabo Rojo MTV Park, y igual, como lo dijimos anteriormente, hoy me lo repetimos, si usted puede hacer una aportación, entra a Hike Móvil, busca en la parte donde dice negocio, porque lo va a encontrar bajo Grupo Montepirata, y usted lo busca, y ahí usted puede enviar su donación a una fundación sin fines de lucro, que la única intención que tiene es poder seguir habilitando esta ruta, que está espectacular, y viene mucho menor, viene mucho menor, ya lo mencionamos aquí en el video, vamos a seguir disfrutando con esto, nos vemos en la próxima, así que mi gente, otro video más aquí, Rafi Vega MTV, ole, linda corrida, la pasamos super, hasta luego, bye, chao.